Pero si a mí me encanta tu estilo, Jota, tienes un rollo que te cagas y el dibujo ese de la egipcia mola mucho, tío. Vamos a ver, que no es una diosa egipcia, que es una diosa griega. Bueno, sí, lo que sea, pero ¿qué tienes que cortar? Son varias quejas ya, Jota. Podemos hacer la vista gorda con algunas paredes de naves abandonadas, pero no con el mobiliario rojo. Lo entiendes, ¿no? Sí, claro que lo entiendo. A ver, que no va a volver a pasar y ya está, ¿vale? Venga, va, que te acompaño, anda. Ya he leído las diligencias del carterista. Tus informes cada vez son más cortos, ya no entras en tantos detalles. Sí, lo siento, es que con las prisas no me da... No, 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 si es lo que tienes que hacer. Los demás tampoco tenemos tiempo para leer mucho. Siéntate un momento. Cuéntame. ¿El trabajo en comisaría era como tú te lo imaginabas o no? Bueno, a medias. A veces tengo la sensación de que no persigo a los malos. Oye, pues ya llevas unas cuantas detenciones, ¿eh? Sí, pero casi todos a los que detengo son gente desesperada. Vecinos a los que la crisis no les ha dejado otro remedio. O sea, gente normal, como tú y como yo. Exacto. Pues sí, porque los más peligrosos suelen estar en grandes despachos vestidos con trajes caros. Y esos no nos tocan a nosotros. No, nosotros somos policías de barrio. Antonio dice que él y yo trabajamos en lo mismo. Que él con bata y yo con uniforme. Trabajamos para que la gente de este barrio se sienta segura y protegida y cuidada. Cuando hablas de Antonio te cambia la cara. Sí, lo sé. Se ve que os lleváis muy bien. Hacéis muy buena pareja. Bueno, nos llevamos como cualquier matrimonio veterano. Yo también pensaba que mis padres se querían con locura. ¿Te pasa algo, Alicia? Desde lo del accidente, la idea que tenía de cómo era el matrimonio de mis padres se me había venido abajo. No sé, para mí eran como vosotros, la pareja perfecta. Pero no, justo estaban atravesando una crisis. ¿Y crees que Antonio y yo no? Pero si en eso consiste el matrimonio. En superar las crisis. Cuando no son por la propia pareja, son por los hijos o por el trabajo. Ojo, el truco es seguir remando. Ya. Ya, pero al parecer lo de mis padres era muy serio, Claudia. Por lo visto esa noche discutieron. Y creo que mi madre cogió el coche sin rumbo fijo, porque si no nos explica que terminara en ese barrio y mucho menos en ese polígono. Debía estar muy nerviosa al volante. Y si es así, tu padre debe sentirse muy culpable. Pues no exactamente. Y eso es lo más raro. ¿A dónde quieres llegar? ¿Y si mi padre tenía una aventura? ¿Y si mi madre lo descubrió y por eso discutieron? ¿Y si esa noche cogió el coche a la desesperada queriendo alejarse de casa y de mi padre? Bueno, eso es más normal de lo que parece. En todas partes cuestionabas, y te lo digo por propia experiencia. Pero también te digo que sería injusto juzgar a tu padre sin pruebas. No sé, a lo mejor... A lo mejor era tu madre la que tenía algún motivo para marcharse. No, eso es imposible. Mi madre estaba locamente enamorada de mi padre, de eso estoy completamente segura. Bueno. De todas maneras, creo que debería salir de ese círculo. Concéntrate en el trabajo que te va a ayudar más de lo que crees. ¿Vale? Sí. Sí, me ayuda bastante. Y hablando de trabajo, quiero que vayas con Robert al refugio de Remar. Quiero que habléis con unos mendigos, a los que creo que les han dado una paliza a un grupo de chavales esta noche. Estaban en un cajero y no sé qué ha pasado. ¿Otro caso de mendigos? Pues sí, hija, sí. Los pobres bastante tienen con lo que tienen, pero de todas maneras hace mucho tiempo que ya no hay respeto en las calles. Venga, ponte con ello.